¿Qué pasa con Silvia Pinal? Con muy buen ánimo y lista para regresar a su casa, ella ofreció estas palabras para el programa de Maxine Woodside Todo para la Mujer. En esta entrevista ella reconoció que lo único que le hace falta es esperar a que le den el alta médica para dejar el nosocomio, pues ya puede caminar y no siente ninguna molestia. Al inicio de la charla ella mencionó, estoy como nueva. Aunque doña Silvia Pinal reconoció que ya está lista para dejar el hospital, ella está a la espera de lo que dicte el médico. Sobre esto ella mencionó, yo quisiera irme hoy, pero no creo que me dejen ir hoy, pienso que probablemente me dejen ir mañana. Ya puedo caminar y puedo levantarme porque no me duele nada, pero en caso de que el doctor me diga que no me puedo ir, entonces haría un esfuerzo máximo, porque si me interesa irme. Silvia reiteró que ha sido su hijo Luis Enrique quien ha estado con ella en el hospital, pues debido a la situación actual por la cual México y el mundo está pasando por este malestar, sus hijas Alejandra Guzmán y Silvia Pascal se encuentran fuera de la Ciudad de México, aunque si han estado muy al pendiente de ella. Reconoció que no les ha podido dar todos los detalles, pero ellas saben que se encuentra bien. Sobre esto ella comentó, hablé relativamente, porque no tenía yo de qué hablar, solo decirles cómo me caí, ya saben todos que me caí, cómo me caí. Y es que después de que se diera a conocer la nueva hospitalización de Silvia Pinal, su hija mayor Silvia Pascal, publicó en redes sociales un videoclip, en el cual explicaba qué fue lo que pasó. En este video ella mencionaba, el día de ayer mi mami sufrió un accidente en su habitación, de su casa en la Ciudad de México. Se tropezó con un tapete, esto hizo que perdiera el equilibrio y que cayera de sentón, provocándole una fractura en la cadera. Como ustedes saben, en los hospitales siempre están pidiendo donadores de sangre, esto no quiere decir que mi mamá se encuentre grave, no está ni en peligro, ni en riesgo, ni grave. Mientras tanto el viernes por la noche, Pascal volvió a recurrir a sus redes sociales, para poder informar que la operación de su mamá fue todo un éxito. Sobre esto ella mencionó, amigos, con la buena noticia de que mi mamá ya salió, ya salió de la operación, esta fue un éxito. Estamos esperando nada más que la pasen a su habitación, para que empiece con su recuperación y pueda regresar a casa. Muchas gracias a todos los que llamaron, y a todos los que se preocuparon por ella. Para finalizar el mensaje, la también actriz mencionó, gracias a los que donaron su sangre, se los agradezco de corazón. Afortunadamente la señora Pinal es un roble, es una mujer sana, que siempre sale victoriosa de todas las batallas. Por otro lado, Alejandra Guzmán, también hija de Silvia Pinal, compartió un pequeño mensaje a través de su cuenta de Instagram, en el que además de informar acerca del estado de salud de su mamá, ella también dio detalles sobre el tipo de cirugía a la que fue sometida la legendaria actriz, mostrando como siempre un muy buen sentido del humor. Con una imagen compartida en Instagram, la cantante escribió, Mi mamá salió muy bien de su operación, ya nos parecemos más, ahora también tiene cadera de titanio. Alejandra Guzmán hizo referencia a la cirugía a la que ella también fue sometida, hace ya unos cuantos años atrás, y que de hecho fue muy similar a la que le realizaron a doña Silvia Pinal en estos días. Michelle Salas, bisnieta de Silvia Pinal, también agradeció a sus seguidores por mantenerse al tanto de su familia, asegurando que su bisabuela se encuentra perfectamente bien, y revelando que incluso ya la pudo ver, al menos de manera virtual, y que pudieron charlar un rato. A través de sus Instagram Stories, Michelle Salas escribió, Muchas gracias a todos por sus mensajes, sus oraciones y su buena vibra. Gracias a Dios, mi visa salió perfecta de la operación. Hablé con ella hoy por FaceTime, y está sana, fuerte y feliz. Nuevamente agradezco de corazón a todas las personas que se preocuparon y estuvieron al pendiente en todo momento. Finalmente la hermana menor de Michelle, Camila Valero, también envió un mensaje de agradecimiento, e incluso reveló que doña Silvia Pinal iba a salir del hospital caminando. También en sus Instagram Stories, ella escribió, Muchas gracias a todos por los que se ha preocupado por mi visa. Con mucha paz les puedo contar que todo salió bien, todo bien en su operación, y que ya mañana mismo va a estar caminando. Siempre iba a estar bien. Es una mujer muy fuerte, y ella misma me dijo por el teléfono que estaba muy tranquila, y que no tenía nada de dolor. Otra vez muchas gracias por sus buenas vibras, y por estar al pendiente. Ya podemos respirar un poquito. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, y dinos aquí abajo en los comentarios tú qué opinas acerca de la actriz Silvia Pinal. Yo no sé ustedes, pero a mí me alegra bastante que justamente diga que en su recuperación, ella le está pasando muy bien, que no tiene nada de dolor, y ya el hecho de que ella misma diga que quiere ya irse y salir caminando, es un gran avance. No olvides darle me gusta a todas nuestras redes sociales. Recuerda que nos puedes encontrar como Famosos de Cerca en todas partes. Nos vemos muy pronto. Bye.